Vamos a ver, vamos por el principio. Las decisiones que haya de tomar la federación las comunicará la federación como debe ser. Y por lo tanto yo sí que ahí les pediría un poco de paciencia y no creo que se vayan a demorar mucho en el tiempo porque son varias las decisiones que hay que ir tomando y por lo tanto será la federación que las comunique. Y en cuanto a las jugadoras, pues manifestar mi respeto. Nosotros lo que queremos es que jueguen y que ganen. Y si alguna jugadora, en este caso dos, consideran que en este momento no se encuentran en plenitud de fuerzas y de confianza para jugar yo creo que tienen pleno derecho a decirlo y desde luego y gracias a la mediación del Consejo Superior de Deportes lo que hemos conseguido es que su decisión no sea en ningún caso causa de sanción sino en todo caso de respeto y que todos lo que deseamos es que cuanto antes se puedan reincorporar en plenitud porque yo creo que han ido conformando un equipo muy potente, no siempre juegan todas pero todas reflejan lo mejor del deporte español, lo mejor del fútbol español y queremos que lo sigan haciendo.